En español, inglés y otras lenguas, hay dos voces gramaticales, la voz activa y la voz pasiva. La voz activa consiste en observar la acción desde el punto de vista de un sujeto que ejecuta una acción la cual recade sobre un objeto. Es como si miráramos la estructura de izquierda a derecha. En cambio, en la voz pasiva, estamos mirando la misma estructura de derecha a izquierda, porque estamos considerando un objeto que recibió una acción que fue ejecutada por un sujeto. La voz pasiva tiene lo que yo llamo un núcleo pasivo, el cual está conformado por el verbo to be más el participio pasado del verbo principal de la oración. Toda frase pasiva debe llevar este núcleo pasivo. Vamos a llevar a cabo la formación de la voz pasiva. Para esto, partimos de una frase en voz activa, es decir, un sujeto que ejecuta una acción la cual recade sobre un objeto. En este ejemplo, el sujeto Da Vinci ejecutó la acción pintar, la cual recayó sobre el objeto esta pintura. Da Vinci painted this picture. Para cambiarla a voz pasiva, tomamos en primer lugar el objeto, this picture. Luego procedemos a la formación del núcleo pasivo. En primer lugar, tomamos el tiempo gramatical del verbo principal, paint, en color verde, el cual está en pasado simple, como lo indica la e de final en blanco. Este tiempo pasado simple lo utilizamos para dar el tiempo gramatical al verbo to be, que en este caso le corresponde was, porque this picture es una tercera persona en el pasado simple. Enseguida, colocamos el verbo principal paint en el participio pasado, painted. De esta forma, terminamos de conformar el núcleo pasivo, was painted. En la voz pasiva no es relevante expresar el sujeto que ejecutó la acción, pero si hay que hacerlo por alguna razón, usamos la preposición by, como en este caso. By Da Vinci, creando la frase finalmente, this picture was painted by Da Vinci. Voz activa. Da Vinci painted this picture. Estamos hablando de un sujeto que ejecutó una acción. En la voz pasiva, this picture was painted by Da Vinci, estamos hablando de un objeto que recibió una acción, ejecutada obviamente por un sujeto. La voz pasiva es mucho más comúnmente usada en inglés que en español. Se usa en escritura científica para presentar conclusiones de investigación, sin atribuirlas a ninguna gente en particular. Es una construcción impersonal. En la mayoría de las situaciones no científicas, la voz activa es más usada que la voz pasiva. Es muy común encontrar voz pasiva sin especificar el agente que ejecutó la acción, especialmente con verbos como believe, say, know, consider. Por ejemplo, it is believed, it is said, it is known. Se cree, se dice, se sabe. En algunos tipos de anuncios es muy común ver una forma incompleta de la voz pasiva. Por ejemplo, English spoken significa, el inglés es hablado aquí por nosotros. Igualmente, sucede en el anuncio, camera sold, que significa, las cámaras son vendidas aquí por nosotros. Aquí puede usted observar algunos ejemplos de voz pasiva y voz activa en los diferentes tiempos gramaticales. Tenemos presente simple, pasado simple, futuro simple. Igualmente, tenemos en presente perfecto y en el pasado perfecto. Asimismo, tenemos el presente progresivo y el pasado progresivo. A la izquierda la voz activa y a la derecha la voz pasiva. Después de leer cuidadosamente esta tabla, puede pasar a estar las actividades sugeridas en el link que encuentra en esta misma página.